Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica y nosotros con todos los especialistas que vienen a este espacio queremos hacer un acompañamiento, hacer un proceso de familiarizarnos más con el cuerpo humano. Bueno, este modelito que yo tengo aquí al lado lo tenemos que conocer muy bien, entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Y no únicamente esta parte de la carne, sino tanto que insistimos nosotros en la parte del alma. Otro de nuestros invitados es Jimmy Pons y él empezó a descubrir el intercambio de nuestra parte interior, de nuestro ser, de nuestra conciencia con la naturaleza, a través de termalismo, geoterapia, turismo, turismo natural. ¿Cómo es todo ese concepto y por qué nosotros deberíamos interactuar con estos ambientes para encontrar como esos momentos de tranquilidad que tanto nos hace falta? Bueno, al final el momento del ocio de las vacaciones es un momento perfecto para entrar en todo este tipo de actividades. Evidentemente hay que cuidar mucho el cuerpo y el termalismo, todo lo que es las diferentes técnicas o terapias son fantásticas, pero el tiempo de ocio es un momento perfecto para cambiar hábitos diferentes, para de alguna manera aprovechar y buscar también en nuestro interior. Nosotros en Mindful Travel Destination siempre decimos que hacemos dos viajes en uno, un viaje a un destino, a conocer un lugar, pero también un viaje transformador. Y eso es algo muy importante, porque el mundo cambia cada día, cambia algo. La tecnología, el estrés, en la Unión Europea, en la Organización Mundial de la Salud, ya estamos hablando de que para el 2030 el estrés, la depresión, será una de las epidemias de este siglo y la gente tendrá que trabajar todo este tipo de cuestiones. Y el momento de las vacaciones puede ser un momento perfecto para entrar en este tipo de dinámicas. ¿Cómo podría la gente entender qué es eso que aparecía ahí en su nombre, Mindful? ¿Qué significa esa palabra? Mindful. Bueno, al final vivimos una vida, como comentaba antes, todos pendientes del celular, todos pendientes de las redes sociales, hemos perdido el tiempo de la reflexión, tenemos un minuto haciendo cola en el supermercado y vamos a ver cuál ha sido, qué ha publicado nuestro amigo o nuestros colegas en Facebook o Instagram, por ejemplo. Y todo eso ha hecho que perdamos mucho tiempo, invirtamos mucho tiempo en cosas que no tienen ninguna, realmente ningún valor, ¿no? Entonces, Mindful significa ser más consciente de las cosas. Automáticamente, cuando tú eres consciente, por ejemplo, el trabajo, aumenta tu productividad. No sé si os ha pasado, los televidentes, que se empiezan a leer un libro y al cabo de dos párrafos, su mente ya no está leyendo el libro, sino que está en otro lugar. Entonces, la mente va de un lugar a otro y no estamos para nada centrados. Mindful significa estar presentes en lo que hacemos y eso lo podemos aplicar a muchísimas cosas. Lo podemos aplicar en el trabajo, en la familia, con nuestros amigos y, sobre todo, en el momento de viajar. Es curioso que la gente llega de vacaciones a un hotel y lo primero que pregunta es la Wi-Fi, ¿no? La Wi-Fi. Creo que llegas a un lugar con un paisaje maravilloso y lo primero que hace es pensar cómo me hago el selfie para publicarla después en redes sociales. Esto no es tener una vida Mindful, ¿no? Es tener una vida consciente. Entonces, cuanto más consciente eres, al final tú mejores tu vida. Qué linda esa anotación, Jimmy, que tuviéramos conciencia de esas frases porque realmente estamos perdiendo tanto tiempo con esta tecnología sin hablar de las radiaciones nefastas que tiene para nuestra vida y dejamos pasar tantos atardeceres y tantas bellezas. Entonces, vemos, el agua nace, pues, veíamos de pronto las cascadas que tenemos en Villamaría, que es un municipio digno de conocer en Colombia, pero el agua llega a su calma, ¿cierto? Ah, uno siente la paz, la tranquilidad. ¿Cómo es ese tema de la paz, de que usted tanto insiste, meditar, relajarnos? Me da tanta alegría ver los videos de mi hijo ahora en Brasil enseñándole a tantas personas, haciendo programas de televisión, escribiendo para los periódicos en Brasil, enseñando el tema de eso, de la parte interior y de la paz interior y la meditación. Bueno, evidentemente necesitamos trabajar lo que es la parte del cuerpo y eso con las aguas termanes, con masajes, con las diferentes terapias se puede hacer, pero nos queda la parte interior para encontrar ese equilibrio. De hecho, no es muy normal que en congresos de termalismo se invite a este tipo. De hecho, Teresa, coincidimos en un congreso en Barcelona y ella ya integró todo esto. Y al final las personas necesitamos el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Y la mente, evidentemente, pues la meditación, todo lo que es la parte de encontrar esa paz interior, los baños de bosque, que son elementos que nos ayudan a desconectar del estrés y a desconectar de esa tecnología que tú hablabas antes, y nos ayudan a conectar con nuestro interior. Y creo que en estos momentos el mundo necesita mucha paz interior. El mundo en general está muy crispado, la gente está muy tensa y nosotros creemos que el momento de esas vacaciones, de encontrar esa paz interior, es muy necesario. Tú puedes ir a un spa, te puedes hacer un masaje, te pueden descontracturar, te pueden dejar como nuevo el chasis del cuerpo, pero si tú sigues con tu mente embotada, con tu mente tensa y no encuentras esa paz, al cabo de tres días vuelves a estar igual. Entonces es muy importante que el propio sector turístico empiece a integrar programas de este tipo, que encuentren ese equilibrio. Y me consta que vosotros ya lo hacéis aquí en tu clínica. Y eso está llegando a los hoteles. Esto ya no es un tema de una clínica, esto se está democratizando y cada vez más hay hoteles que encuentran también este tipo de retiros, donde hacen baños de bosque, tú hablas de lo que comemos, de comida ayurveda, de comida sana, no tiene por qué ser solo ayurveda. Entonces integran dentro de un programa todo. Claro, que vas a disfrutar ese termal y todas esas riquezas que nos regala la naturaleza con un alimento que lo está enfermando a uno y pasa toda la noche uno en vela porque está indigesto y demás. Es integrar todo ese aspecto importante para buscar el camino de la buena salud, porque realmente ustedes dirán, ay, pero hoy no están hablando de cirugías, hoy no nos están hablando de gastritis, no, estamos hablando cómo evitar la cirugía o la gastritis y muchas más cosas. ¿Y sabe quién busca esto? El cirujano, el científico, el rector, el profesor, porque estamos buscando calidad de vida. Pero lo triste, no nos lo enseñan en las universidades. Pero yo quiero que ustedes nos dejen ese mensaje final, Teresa, Jimmy, que la gente entienda y comprenda esas riquezas que tenemos y no estamos utilizando. Bueno, yo me dirigiría a dos partes. Primero al empresariado turístico, que empiecen, además de todo lo que es la parte termal, que también tengan en cuenta este tipo de actividades más relacionadas con la mente y con la paz interior, porque es algo que cada vez más, a medida que evolucione la sociedad, será más importante. Entonces hay que empezar a integrar este tipo de actividades dentro de unos programas normales, como ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Y después, al cliente final, a los que de alguna manera disfrutáis de esas aguas termales, que empecéis también a buscar este tipo de actividades, que encontréis ese equilibrio, que encontréis momentos para equilibrar vuestra mente y el cuerpo, porque al final es de lo que se trata. Entonces yo soy consciente de que cada vez más hay lugares donde se realizan y buscar todo este tipo de cosas, porque al final lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio. El estrés cada día va a ser más exigente, el mundo cada día va a ser más exigente, y si no estamos fuertes por dentro, si no tenemos fuerza interior, será más complicado adaptarnos a esos cambios que vienen cada día más disruptivos. ¿Y cómo buscamos esa fuerza interior? Bueno, está claro que es a través de la meditación, a través de la reflexión, a través de encontrar momentos para resolver cosas que tenemos internas. El problema es que siempre buscamos que se arregle lo de fuera, y lo que hay que arreglar primero es lo de dentro. Y eso no solo es un tema personal, es un tema laboral, es un tema de productividad, es un tema económico, si me apuras. Aquí leía el otro día que el 36% de los trabajadores en Colombia sufren de estrés. En España el otro día salía un estudio que el 80% de los altos ejecutivos sufren en algún momento estrés. Bajo estrés tú no puedes tomar buenas decisiones, bajo estrés tú no puedes rendir. Entonces esto ya no es un tema solo de salud, es un tema económico, y por eso cada vez más va a tener que el mundo empresarial tomar cartas en el asunto. Es como la sostenibilidad. La sostenibilidad del planeta se ha convertido en un tema económico, y por eso las empresas tienen que tomar conciencia de ello. Entonces hablamos de sostenibilidad del ser humano y sostenibilidad del entorno donde vivimos. Somos el único animal, la única especie, que contaminamos la comida que comemos, el agua que bebemos y el entorno donde vivimos. Creo que hacemos un favor al planeta y deberíamos tomarnos mucho más en serio pues del agua que bebemos o lo que bebemos, lo que comemos y sobre todo la vida que tenemos. Que al final... ¿Sabe que acabo de llegar de Bután? Bután es el nivel de per cápita de hace bien, pero el índice de la felicidad no cortan árboles, no utilizan fungicidas, no pescan, no matan animales. Y lo que usted acaba de decir es cierto, nosotros estamos acabando con el planeta, todos lloramos del calentamiento global y no hacemos nada. Yo quiero agradecerles por estar con nosotros y muchas gracias Jimmy y Teresa, muchas gracias. 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 Gracias.